Una entrada al inframundo, al mundo de los muertos y las creencias ancestrales que culturas de otros países tenían en ese sentido, se exhiben en una magna ofrenda en el Museo Dolores Olmedo en la Ciudad de México. En la muestra con figuras de cartonería, así como con apoyo de videomapping, se exhiben pasajes históricos de las culturas que se abordan, como la de Mesopotamia, la Egipcia, de los países nórdicos, China y los mayas. Sí, cada una de estas culturas tuvo sus particularidades respecto al culto a la muerte, sin embargo un aspecto que es verdaderamente interesante y fundamental de esta exposición es conocer cómo a través de la distancia en el tiempo y en la geografía coincidieron con las mismas preocupaciones, el pensar que había más allá de la muerte y también el pensar que si existía una vida en esta tierra, pues seguramente en el más allá también existía y que las personas que fallecían iban a necesitar pues la comida, los enseres domésticos, los enseres de guerra, todas aquellas pertenencias si había sido un faraón o un gobernador prehispánico maya. Entonces siempre con esta idea de poder acompañar al alma de los difuntos hasta su morada final. Una de las áreas que más cautiva es la malla, representada por una de las tumbas más impresionantes que fue un gran hallazgo de Pacal en la zona de Palenque. El gobernante fue muy importante para el pueblo y cuando se le enterró se le depositó una ofrenda mortuoria muy rica. El recorrido termina con el altar dedicado al artista plástico Diego Rivera en lo alto de una pirámide de decoraciones donde se encuentra una fotografía de él. Con información de Luis Galindo e imágenes de Isaac Casturita, Notimex.